Hola a todos, ahora os vamos a mostrar cómo utilizar el creador de personajes de Canva. Para ello abriremos una de nuestras creaciones o cualquier proyecto o una página en blanco. Iremos a Apps y aquí abajo nos aparecerá Creador de Personajes. Después ya una vez la hayamos utilizado nos aparecerá en nuestras apps aquí debajo. Le daremos a crear personajes y por ejemplo vamos a empezar eligiendo una cabeza. Podemos ir probando a ver cuál es el que más nos gusta o si necesitamos alguno en concreto. Vamos a dejar este, iremos atrás, elegiremos el rostro, tenemos cara de sorpresa, enfadado, relajado. Podemos ir probando, volvemos atrás, elegiremos el cuerpo que queramos, podemos elegir que esté sentado en el suelo, saludando, corriendo. Tenemos también alguno en silla de ruedas y con bastón. Una vez nos hayamos decidido volvemos atrás y aquí aún podemos personalizar el tono de piel que queramos. Y le podemos cambiar el color del cabello. También podemos elegir cualquiera de estos colores de la paleta de colores del documento o de Canva. Y una vez esté el personaje como nos gusta, le daremos a listo y ya tenemos nuestro personaje creado. Y lo podremos mover donde queramos. Podremos ampliar y reducir igual que cualquier otra imagen de Canva. Lo único, no se le puede cambiar de momento el color de la ropa. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!